En 1913, con el decreto 1421, el Congreso de Coahuila le dio las facultades al gobernador Venustiano Carranza de formar el primer ejército constitucionalista y enfrentar al gobierno usurpador de Victoriano Huerta para restablecer en el país el orden constitucional. Y en 1950, por decreto del presidente Miguel Alemán, queda constituido el 19 de febrero como el Día del Ejército, siendo Coahuila la cuna de esta institución. El ejército mexicano es garante de la soberanía nacional. En seguridad, luchan contra el narcotráfico y la delincuencia, así como en el rescate de personas por desastres naturales o provocados por el hombre. Contamos afortunadamente para nosotros con el reconocimiento de la población por el trabajo que realizamos día a día. Participábamos de forma diferente en la erradicación de plantillos mediante la incineración o destrucción en la cierta. En la ciudad de Monterrey, el año pasado, a finales de año pasado, a veces que hubo la aplicación del plan de N3, cuando se derrumbó una barda, ahí me tocó participar en la aplicación en auxilio a la población civil. Tres personas, tres personas con ayuda de los binomios canófilos se rescataron a tres personas. Por este motivo, el ejército mexicano y la Marina Armada de México se han ganado el reconocimiento de la sociedad. Las Fuerzas Armadas también están integradas con mujeres de probado valor, disciplina y honestidad. Una de ellas es el soldado Juanis Lupita Santos Jiménez. Servir al pueblo de México es uno de los principales objetivos que tenemos dentro de esta institución. Porque no era muy común que mujeres estemos dentro de esta institución, pero actualmente ya contamos, bueno, ya somos varias mujeres las que formamos parte de esta institución y todo porque el ejército te brinda la oportunidad y es equidad de género. Nos preparan como un soldado, o sea, es hombre o sea, es mujer, a nosotros nos preparan por igual. En Coahuila se cuenta con más de 6.500 militares, quienes junto a las autoridades civiles participan en tareas de seguridad, logrando que sea una de las entidades más tranquilas del país. Es un privilegio para nosotros festejar, en este caso que vamos a festejar el 106 aniversario de la creación institucional del ejército mexicano. Sabemos que los orígenes del mismo son aquí en Coahuila, ¿no? E invitarlos a que saluden a nuestros compañeros soldados cuando los vean en la calle. Con imágenes de Eduardo Medina para RSG informó Eduardo Hernández.